¿Qué tal amigos de Retiro? Bueno, esta semana os vamos a comentar una patología bastante frecuente y grave que es la piometra. Para explicaros esta patología tenemos el caso de Juana, es una perrita husky que nos la remiten de otro centro veterinario porque lleva varios días apagada, la notan que no quiere comer y bueno, presenta fiebre. Lo primero que se le hace es una analítica de sangre, observamos en la analítica de sangre que hay un aumento de las defensas, una leucocitosis con neutrofilia y eso nos hace indicar que algún proceso infeccioso probablemente inflamatorio está ocurriendo. Completamos el estudio diagnóstico con una ecografía de abdomen en la que observamos que hay contenido en el útero, ¿de acuerdo? El útero está distendido con una imagen muy típica, con bolsas anicoicas a nivel ecográfico que lo que nos confirman y nos diagnostican es que lo que presenta Juana es una piometra. ¿Qué es la piometra? Es una piometra muy frecuente en hembras no esterilizadas, tanto en perros como en gatos y suele aparecer aproximadamente, empiezan a aparecer los síntomas 15 días después del celo o hasta los dos meses después del celo. Normalmente ocurre en hembras en las que tienen celos reiterados, con bastante estímulo hormonal y bueno, también lo observamos en perritas que han tenido pseudogestaciones o embarazos psicológicos reiterados. Todos estos cambios hormonales favorecen que pueda aparecer esta infección en el útero. ¿Qué es la piometra? Y en el caso de que esa piometra sea abierta, es decir, que el cuello del útero esté abierto, favorece que se expulse ese contenido purulento y el propietario observa secreción purulenta por la vulva. Hay otros casos en los que no se ve porque la piometra es cerrada, es decir, no se observa esa secreción vulvar. Sí que en la anamnesis, es decir, en las preguntas que hacemos a los propietarios, pues es muy indicativo cuando nos comentan que ha tenido el celo en un plazo máximo de dos meses. El tratamiento es quirúrgico, lo que se realiza es una esterilización, quitamos útero y ovarios, ¿vale? Es una esterilización no electiva, es decir, ya tenemos una patología, por tanto tenemos que entrar a quirófano lo antes posible porque tenemos pus de la cavidad abdominal que corre riesgo de romperse y provocar una peritonitis. Con la esterilización, esterilizaciones tempranas es la mejor manera para poder evitar esta aparición de infecciones de útero. En el caso de que decidamos no esterilizar a nuestra mascota, lo conveniente es hacer revisiones rutinarias. Más o menos, aproximadamente, pues cada vez que tenga el celo, citas con nuestro servicio de reproducción, pues para asegurarnos de que su útero está bien, con ecografías, con citologías, con las pruebas que nuestro clínico considere para poder asegurarnos de que su útero está correcto y podamos evitar o prevenir esta infección de útero. Como podéis observar, la evolución de Juana ha sido magnífica, se recupera rápidamente. Una vez que quitamos ese útero con pus en el abdomen, se encuentra bien, quiere empezar a comer, sus niveles analíticos han mejorado y aproximadamente les damos de alta las 24-48 horas. Bueno, espero que el caso os haya gustado. Es una patología muy frecuente, así que si tenéis alguna duda que os podamos solucionar, estaremos encantados de poder ayudaros. Un saludo. Gracias.